La impresión que no está en la alineación que nosotros teníamos, Taniga. En los instantes, señoras y señores, que se inicia el partido por la Intercontinental. Suerte Colo-Colo, transmite Megavisión. Hacia la derecha de su pantalla veremos las cargas del equipo de Estrella Roja. Ahora, el intento de Zavisevich. Colo-Colo con Morón, Salvatierra, Ramírez, Garrido, Margas, Mendoza, Baratichotto, Milches, Pizarro, Yañas y Rubén Martínez. Rubén Martínez. Intento de carga. Pizarro, Capitani, número 10 en esta oportunidad. La salida con Lizardo Garrido. A su vez con Mendoza. Mendoza juega con el número 2. Por el centro, Iba Patricio Yañez, que ocupa la polera número 9. Allí está Mendoza en pantalla. Lanzamiento libre para Estrella Roja. Primer minuto de juego. Ya es domingo. Acá en Chile. 8 de diciembre, día de la inmaculada Concepción. La salida con intención era de Salvatierra. Recuperación de Pizarro. El toque de primera. Falta. Dirige Kurt Rodlisberger, de Suiza. Yan Ming. Le secundan con Kichino Tachi, de Hong Kong y Japón. Rubén Martínez en pantalla. Marcador 0 a 0. Dos minutos. ¿Qué oportunidad? Enclava Yañez. Carlos Caceli. La primera es por fin de Colo Polo por el sector izquierdo. Muy bueno lo dice Pato Yañez cuando se saca la marca, la velocidad y tres faltas que ya tiene el conjunto Estrella Roja en contra de Colo Polo. Pero ya hay un corno en el jugador del cuadro popular. Lanzamiento de esquina para Colo Polo. Ya movilizó Pizarro. Intentando Bartichotto. Pizarro. El centro. Opción de salida para Naidowski. Lizardo Garrido. Gabriel Mendoza. Patricio Yañez. Por el centro Rubén Martínez. Rubén Martínez. ¡Peligro! ¡Qué cerca estuvo! Milojevic no pudo controlar para consignar esta carga en los tres minutos de Yañez por la derecha Héctor Vega y Rubén Martínez por el centro. Si estos tres minutos dicen algo, indudablemente Colo Polo está bien parado. Miremos dónde está Bartichotto. Bartichotto es un delantero que presiona arriba. Colo Polo pretende no dejar salir a Estrella Roja y por contrario, contraste, tratar de aprovechar los laterales. Primero fue el pato por izquierda, ahora el pato por derecha. Y en las dos hubo mucho peligro para los dos. Milojevic, intento de carga con infracción de Estrella Roja. Ahí está la repetición de la jugada. Naidoski es el director. Más importancia a la edad que la identificación de los jugadores en la televisión japonesa. Eddie Nostrosa acompañando a Mirko Yossic. La pelota va para Marcelo Bartichotto. Bartichotto, el centro. Recuperación. Delecampeón, Jogoslavo. Vilches. Mendoza. Cruce de Yañez. Rubén Martínez. Martínez. Desde atrás, Velodevich. Vasilevic por la derecha con Radinovic. Radinovic. Milojevic. Digamos, como podría decir a Hamilton, que el libero, Velodevich, es rumano. Y ya jugó, es el único de los que están en el campo, que ya jugó en una final intercontinental en el año 86 para el equipo de Estrella de Bucarest. Enfrentando al River Plate de Argentina en el año 1986. Cero a cero el marcador. Cinco minutos cumplidos. Jaime Pizarro. Rubén Martínez. Maneja bien Colo-Colo los primeros pasajes del partido. Lanzamiento lateral. Autos, viajes a Europa, 10 millones y todo al instante jugando al nuevo gato millonario de lotería. A solo 200 pesos. Milojevic sacando con Vasilevic. En este equipo está conformado por seis serbios, un croata, un macedonio, un jugador de Bosnia y dos de Montenegro. Martichotto. Marca de Velodevich. Martichotto. Qué gran jugada. Martichotto. Recuperación de Vasilevic. Vasilevic. Cayó. Ratkovic. Bien Chile se escucha por allí. Es el Carlito Velasquez que te editaba. Savicevic en pantalla. Quisiéramos enviar un especial saludo a toda la colonia de Guadalajara residente de nuestro país. Por el momento de dolor que viven sus compatriotas. Siete minutos. Colo-Colo y Estrella Roja. Intercontinental. Daniel Morón. Pizarro Garrido. Intentaba recuperar Pizarro. Hijo, hijo. Pizarro con Margas. A su vez, por la derecha, Mendoza. Yáñez. Patricio Yáñez. Nos sancionó el juez del partido. Rodriisberger. Kurt Rodriisberger. Ratkovic. Presión por el centro. Venidowski. Dejo el piso, Margas. Oportuno. Contraataca Colo-Colo. Va Bartichotto. Más arriba, Yáñez. Por la izquierda, Rubén Martínez. Bartichotto. Demoró mucho, Carlos, en la entrega. Lo buscaron. Estaba mirando a Patricio Yáñez por un sector y a Rubén Martínez por el otro. Buscando alguna pared o algo, pero se la trató de jugar la personal. Jai lo vi. Bien, Lizardo Garrido. El despeje de Miguel Ramírez. Lleva Garrido. Salvatierra. Salvatierra. Agustín Salvatierra con Lizardo Garrido. Nueve minutos. Es Megavisión en directo. Final de Clubes Campeones. La Intercontinental. Mañana les invitamos a ver y a escuchar el maestro Pavarotti. Hugo Pizarro. Se lleva por derecha Jadinovich. Lanzamiento de costado. Jadinovich. Tocanovich. Víctor Hacer. Tocanovich. Me dices employed. Yáñez Mendoza Explosiva carga de Colo Colo Centro, rechazo Desde lo débil Yáñez Yáñez Y en definitiva Milo Yevich Creo que Colo Colo impresiona bien Héctor Vega Llevamos ya 10 minutos Y Colo Colo es permanentemente el gestor de los ataques Sin ninguna duda Yo creo que Colo Colo Vemos ahí el medio campo de Colo Colo presionando muy arriba Tratando de quitarle espacio lo que decíamos en la partida Es fundamental quitarle espacio Y posibilidad que la dinámica y la velocidad de los uruguayos pueda prevalecer En la mitad de tantas horas Jailovich Sacó Ramírez Raciste Colo Colo Fracaza Margas Jaime Pizarro con tranquilidad Marcelo Bartichotto Bartichotto Pizarro Intenta Jaime Pizarro Falta se le marcó a Ratkovic Allí está en pantalla el capitán de Colo Colo Entramos a los 11 minutos Repetición Que deja clara la infracción Al jugador Colo Colino Estrella Roja Como si no siento falta Si puedo cortando lo que es Los intervenciones del cuadro bucolar en el medio campo El despeje de Miguel Ramírez Creo que Colo Colo está acertando Cuando los atacantes retienen el balón Y tratan de hacer el fútbol realmente sudamericano Vive la emoción de este encuentro Junto al refrescante sabor de Coca-Cola Creo que está haciendo todo correctamente hasta ahora Colo Colo En lo colectivo y en lo individual Salida Margas Martichotto Ahí Rubén Martínez con Pizarro Jaime Pizarro Qué buena metida para Mendoza Muy largo el paso llevaba mucho efecto en la pelota Pico y se fue Pero excelente el cambio de juego Jaime Pizarro levantó muy bien la cabeza La división periférica del campo de juego Para el ingreso de Mendoza para el sector derecho Ya que Patricio Yáñez había arrastrado marcas Para el sector izquierdo del conjunto Estrella Roja 64.000 espectadores es la capacidad de este estadio El Estadio Nacional Olímpico de Tokio Recordemos Que en 1964 sirvió de escenario Para la inauguración y clausura De los Juegos Olímpicos Como también para su competencia atlética Intenta Savicevic Por derecha pide Ratkovic Savicevic Stosic Stosic Sacará en el fondo Colo Colo Marcador 0 a 0 Es la final De la Copa Intercontinental La marca de Miguel Ramírez Y la entrada Por la derecha De Tanija Que se adelantó Juega Colo Colo Martichotto Marca de Radivinovic Pizarro Nueva falta Jaime Pizarro debe ser la quinta ya La quinta falta En contra de Jaime Pizarro Que es el hombre Que levanta la cabeza Para poder jugar Pero ahí en medio campo Está cortando mucho Estrella Roja Que es justamente El favor reiterado Para que Colo Colo No se acerque Ahí está el golpe Marcador 0 a 0 14 minutos Desde Tokio Japón Es Mega Visión Sacó Vasilevic Por la derecha Naydowski El juego es Para el jugador Savicevic Ya juega Estrella Roja Mikhailovich Marcado Savicevic Interesante trabajo Que ha hecho Jaime Pizarro Ramírez La mejor delantera de Chile Línea Samara 92 De Lada Pizarro La da Por el centro No hay nadie Recuperación de Vasilevic Vasilevic Quince minutos Se van a cumplir Falta A Patricio Yañez Allí alcanzaron A tocar El pie de apoyo De Patricio Yañez Es importante Yo creo que hay jugadores Hoy que están Con un trabajo Muy muy importante En el caso de Pizarro Ya ha señalado Bartichotto Y el apoyo constante Que por derecha Le da En dos al Patricio Yañez Yo creo que la presencia De Salvatierra Está justamente Para reasegurar La subida de Mendoza Sin comprometer El esquema Defensivo Del equipo de Pizarro Y qué oportunidad Para Colo Colo Carlos Jaime Pizarro Es el retiro libre De 35 metros Más o menos Con la potencia Que le queda el 3 Estamos en los 16 minutos Cero a cero Cero a cero el marcador Buen estado del campo Lanzamiento Repetición del lanzamiento De Jaime Pizarro Y el manotazo De Milo Yeví Pretende tomar los hilos Del partido Estrella Roja Carlos Toca mucho Medio campo No puede penetrar Porque la defensa De Colo Colo Está muy bien parada Y los hombres Delanteros Están muy bien marcados Por los sustos Por los puntos De Colo Colo Retiene Estrella Roja Tratan de sacarlo Del fondo Con lo Colo Por eso está jugando Tratando de buscar El momento oportuno Para ingresar Hasta el arco de Morón Por el centro Panzer Panzer Camiseta número 9 La gente que sabe Elige 120 De Santa Rita Elíjalo por sus medallas La gran diferencia Creo yo Que está de mitad De cancha Hacia adelante Cuando Colo Colo Dispone el balón Más profundo Encuentra mejor Los claros Desborda más El equipo Lago muy lento Para resolver Y eso facilita El trabajo Defensivo De Colo Colo Kajdorski Velodevich Martichotto Lanzamiento lateral El correcto Jugador de Colo Colo En pantalla Apura Miguel Ramírez Para Lizardo Garrido 18 minutos Es el primer tiempo Del partido Garrido Salida para el equipo De Colo Colo Un golpe allí En la persona De Ramírez Claro La verdad es que le pusieron Un medio ambiente especial Al lado Que a la persona Se lo escuchaba Tan clarito ¿No? Son codazos Cuando el árbitro Al lado Yo creo que debería Mostrar más De alguna tarjeta amarilla Porque el favor reiterado Que está utilizando De Javier Rojas Justamente para eso Para que los jugadores De Colo Colo No logren Coordinar Para poder llegar Hasta el arco De Javier Rojas El contraataque no prospera El zaguero Masilevic Por la izquierda Yugovic No entró en definitiva Tanica Como se había anunciado Juega Savicevic Persecución De Ramírez Peligro Y llega el gol Para Estrella Roja Al cumplirse Los 19 minutos Tal vez La primera Y tal vez La mejor carga Para el equipo De Estrella Roja Y uno a cero El marcador Me da la impresión Que fue Jugovic El autor De la conquista Vamos a esperar La confirmación En cualquier instante 19 minutos Allí se ve La entrada Por la derecha En los 19 minutos El pase gol De Savicevic La pelota Que toca Hanse Al parecer En definitiva Para dejar La cuenta 1 A cero Yugovic Tal como lo habíamos anunciado Héctor Yo creo que fue El único rol La única desactivación Y la única Jugada estratégica Con sagacidad Hecha por los Hombres Del equipo Jugoslavos Que desprende Del sector Medio No contemplado La marca Celosa Que había practicado Hasta ahora Colo Colo La sorpresa Que es el elemento Tan vital En el fútbol moderno De lo que le ha permitido A esta estrella roja Que no sabía O no podía Llegar Hacia Morón Encontrar A cada vez Desaparición Vacío Por sorpresa De izquierda Cuando Ramírez Ahí lo ven Trata de Interceptar A Savicevic Desde atrás Y aparece Solo ese hombre Sin que nadie Contemple Su aparición Por ese sector La tranquilidad De Popovic Ahora con tranquilidad Estrella roja Retiene Y no tiene Ningún apuro Me suena injusto Fíjese Pero Los goles Son goles Y las obras Son Obras son amores Y no hubo Las razones Decía alguien por allí Y la verdad Es que Nos deja frío Este gol Porque Colo-Colo Estaba jugando bien Mi fracción Demasiado Rudo El equipo De Estrella Roja Pero lo importante Ahora Es que Colo-Colo No baje Su ritmo Y mantenga La fe De Recuperar El marcador Jugando mejor Colo-Colo Va perdiendo Pero aquí hay un asunto Bastante claro 7, 8, 9, 10 Faul en contra Del cuadro bucolar En medio campo Que el árbitro Tiene que en algún momento Mostrar la tarjeta amarilla Porque el faul Reiterado Justamente Para que el equipo Que tiene Y es dueño del balón No pueda hacer su juego Y llegar al arco contrario Castrol Especialista En lubricantes Presiona Colo-Colo Bartichotto Marcelo Bartichotto Cayó Patricio Yáñez A la salida del área Bartichotto Centro Se juega En el fondo Para Estrella Roja 23 minutos El marcador Estrella Roja 1 Colo-Colo 0 En los 19 minutos Jugovic Juega Velodevich Salida con Velodevich Migorar Velodevich Para Naidovski Fanchet Savicevich Que buena jugada De Savicevich El centro Especia media Hacia la defensa De Colo-Colo Recuperación de Margas La salida Con Jaime Pizarro Marcelo Bartichotto Rubén Martínez Marca A gran ritmo La Estrella Roja Recupera Bartichotto Que desgaste Para Pizarro Bartichotto Allí está nuevamente Pizarro Es Megavisión Vía satélite En directo Desde el Estadio Nacional De Tokio Es la Intercontinental Pizarro no solamente Lleva No solamente conduce Sino además También marca a Carlos Es un hombre Que tiene mucha capacidad Mucho físico Tiene mucho entrega Y una concentración Total en el partido ¡Vamos a meterle todo! Kurt Tendrá que ir a Alemania Enfrentar al Anderlecht ¡Bartichotto! ¡Qué lindo disparo! Que cerca estuvo En los 25 minutos Marcelo Bartichotto Héctor Otra jugada de gol Yo creo que A pesar del resultado Hay un hecho Tranquilizante Y es que Colo-Colo Sigue manteniendo Una característica Y un estilo de juego Que no se ha perturbado Y se ha complicado Con ese gol En contra Y probablemente Ese gol está Definiendo el destino De la Copa Pero insisto Tranquiliza A ver que Colo-Colo Hoy está jugando En gran parte Dimensión Shampoo y bálsamo Todo en uno Tiene la variedad especial Para cada tipo De cabello Hugo Naidowski Por la izquierda Nuevamente Jugovic La marca De Mendoza Jugovic Autor del gol En los 19 minutos Del primer tiempo Margas Por el sector derecho Y Jailovic Sató Salvatierra Intenta Vasilevic Radinovic Savicevic Savicevic El cambio de frente El cruce peligroso Pilsener Cristal La única Que apaga Toda la sed Cuando aparecen Los hombres De medio campo O de defensa Como en este caso Hacen daño A la defensa De Colo-Colo Héctor Sin lugar a duda Yo creo que Lo mejor Que ha manejado Hasta ahora El equipo Yugoslago Es ese sector En alguna medida Debería estar Más protegido Por la presencia De Salvatierra Porque ahí le ganan Las espaldas A Mendoza Más preocupado Por crear Que por defender De las dos oportunidades Difíciles Que pasó Colo-Colo Defensivamente La instrucción De Olava Fue por ese sector Uno fue gol Y este estuvo Muy cerca de ser 27 minutos Polinovich Velodevich Velodevich Milojevich Esa es La repetición De la jugada Anterior Que habíamos comentado Aunque Colo-Colo Está perdiendo Por un gol a cero Se está enmerando Por mejor fortuna Es Megavisión Vía satélite Desde Tokio La Intercontinental Lanzamiento Vemes Skosic Skosic Seguro Al corazón De Boron Fuji Super tecnología Super calidad Super Fuji color 29 minutos Le puso Bastante efecto Iba con fuerza Bien ubicado Morón Mikhailovich Aparecía en pantalla Un golpe Protesta Patricio Yáñez Que no vimos La cámara Andaba en otro lugar Yáñez El cruce De Agustín Salvatierra Entregando para Bartichotto A su vez con Pizarro Naidovskine Rubén Martínez No alcanzó a llegar Salió primero Velodevich Vasilevich Por la izquierda Con Yugovich Qué rápido Es que no Yugovich Salen tres Se quedaba agarrido Margas Y posteriormente El arquero Morón Muy concentrado En el partido La salida Para Gabriel Mendoza Intenta El equipo De Colo-Colo Y otra vez Por la espalda De Gabriel Mendoza Como lo dijo Doctor recién Justamente Para Instagram Los mayores peligros En el equipo Estrella Roja Otra vez Por el sector derecho En la defensa De Colo-Colo Izquierdo En la vanguardia De Estrella Roja Ese es el verdadero Ritmo europeo El que está En el momento Estrella Roja Yugovich Autor del gol Para Estrella Roja En el minuto 19 De la figura Más importante Ávil Y certero Morón Qué bien lo hizo Era difícil El tiro para Morón Dando seguridad Y un hombre De Colo-Colo Caído En su propia área Falta En Jaime Pizarro Le han pegado Toda la noche Jaime Pizarro De ahí corta la jugada A mi intención El gran problema Que tiene Colo-Colo Para empezar A creer el juego Más de 12 faltas Justamente En el medio campo Donde se tiene que crear El fútbol El equipo de Estrella Roja Está golpeando de emoción Claro Y las protestas De Mirko Yosic Son justificadas Hay un hombre caído En el área Y ahora desde atrás Levantan Era Miguel Ramírez El caído al parecer Entramos al minuto 31 1 a 0 Está cayendo Colo-Colo Juega Colo-Colo Dele usted el palo al gato Con el nuevo juego Gato millonario De lotería En los vigésimos O solitos En los nuevos gatos Boletos Doblemente instantáneos Adinovich La marca de Salvatierra Salvatierra Pizarro Esperamos también Que Colo-Colo Le dé el palo al gato ¿No? Un ataque Y que por allí También salga el gol Para el Campeón Continental Morón Miguel Ramírez Se prepara Morón Los japoneses Cuando televisan fútbol Televisan exclusivamente fútbol Todavía no vemos Una panorámica del estadio Como suele Televisarse en Sudamérica Y en especial Con el buen trabajo De los camarógrafos chilenos Ahí estaba Me escucharon Gracias señor director Muy amable Queríamos saber Cómo estaba el estadio Y está Repleto de público Ahora sí Están tan adelantadas Las comunicaciones Los japoneses Que nos escuchan todos Y la entienden Y la entienden Ahí viene el centro Posibilidad para Colo-Colo Bajó prontamente la pelota Recupera Mendoza Se juega entero Colo-Colo Barticciotto Para Miguel Ramírez Por la izquierda Nuevamente Yugovic Una pesadilla Lanzamiento lateral 1-0 la cuenta Esa es la primera etapa Del partido Vía satélite Megavisión Desde el estadio Nacional Olímpico De Tokio Marca de Vilches Yugovic Vilches Yáñez Atrás Vasilevic No ha tenido El rol protagónico En estos últimos minutos Patricio Yáñez Que asumió Al inicio del compromiso La marca De Miguel Ramírez Infracción de Eduardo Vilches En la persona De Zavisevic Es el hombre Que lleva el ritmo En Estrella Roja Zavisevic Es el que puso El pelotazo Para el gol En una jugada Bastante inteligente Es el hombre Que lleva todo el ritmo En la nueva etapa Zavisevic Vilches Pizarro Lanzamiento Para Estrella Roja 35 minutos La final Ahora la dirige Kurt Lonsisberger Claudio Vicuña El 66 Jorge Mazaro El 69 Carlos Roble El 74 Dirigieron finales De la Intercontinental En Montevideo Buenos Aires Y Madrid Respectivamente Y Alfaro José Castro Y Percudani Han participado También en finales Percudani Incluso se ganó El automóvil Ese año El 84 Hizo el 82 No el 84 Usted sabe que el 82 Le regalan un auto Al mejor jugador Y Jair de Peñarol No lo quería repartir Con el equipo Por supuesto Que no se lo repartió Y se tuvo que ir A un motorrenato De Gremio Juega Guerrido Por lo tanto Este premio La Intercontinental La Copa del Partido Y el automóvil Para el mejor jugador Lizardo Guerrido 36 minutos Es el primer tiempo Opción Salvatierra Jugó Rubén Martínez A la punta Digo Yáñez Savicevich Vasilevich Con el arquero Milojevic Vive la emoción De este encuentro Junto al refrescante sabor De Coca-Cola Milojevic Es el arquero Gonko Milojevic Titular De Estrella Roja 1-0 El marcador 37 minutos De Estrella Roja De Estrella Roja Llegó A esta Copa De Campeones Venciendo Al Olympique De Marsella Y también Antes al Bayern Miren La aplicación Yo creo Que es el verbo Que es el verbo Que ha conjugado Colo-Colo A lo largo De todo El partido Este Si Sin ninguna duda Yo creo Al margen De esa jugada El gol Yo creo Que es producto Justamente A veces De las marcas Personales Que un hombre No contemplado Aparece por sorpresa Se provoca Lo que provocó Pero más allá De eso El trabajo Yo creo Que ha sido impecable En el caso Falta un poco Más de justicia Y precisión En los intentos Ofensivos Hasta ahora Colo-Colo Ha jugado Igual En el momento Superior Y Registrándose En contra Del equipo Titular La enorme Cantidad De infracciones Que ha cometido Nos comentan Que en el hotel Sheraton Está Por un gran Televisor Viendo el partido Luciano Pavarotti Por supuesto Que mañana También por Megavisión Estaremos transmitiendo Su presentación Que desarrollará En el estadio San Carlos De Apoquinto Así que para usted Maestro Vaya Nuestro saludo Y nuestro cariño En nombre De toda la Afición Lírica del país Y de la buena música Y de todos los chilenos 39 minutos Savice Recuperación De Vilches Vilches Patricio Yáñez Ahí va Se quedó El arquero En mitad De camino Que le pasó A Patricio Yáñez Se le arrancó El balón Marcaba desde atrás Yugović Veremos En esta Jugada No alcanzaba Llegar al balón Donde estaba el once Vemos Desde otra Toma La jugada Yugović Lo anticipa Jugando Para Milosevic Esa es La banca De la estrella roja Equipo que fue fundado En 1945 ¿Sabe cómo le dicen Al estadio De la estrella roja? El maracaná Mire la fama Del estadio Sudamericano De Brasil Tiene una capacidad Para 97.000 espectadores Lleva bien Mendoza Yáñez Saque de fondo No ha conseguido Tiro de esquina Colo Colo En estas Cargas Más que En una oportunidad Pero si hay que reconocer Que está llegando Carlos Ha llegado Colo Colo Sobre todo Con mucho peligro En los primeros minutos En ese centro de pato Que se lo asustó Al portero Y estaba Rubén Martínez Ahí mismo Pero después La ha costado bastante Y la ha costado Justamente A lo mejor Puede ser reiterativo En que la falta De estrella roja En el medio campo No dejen quedar A Colo Colo Quedan los últimos Cinco minutos Empieza a presionar O a intentar Presionar Colo Colo Mihaelovic en pantalla Salvatierra Garrido Lizardo Garrido Pizarro Intentó de primera Ramírez Pretendía a Marcelo Bartichotto Ratkovich Ratkovich Pizarro Recibió De Salvatierra Infracción De Ratkovich Jugará Miguel Ramírez O Jaime Pizarro En definitivo Uno de los dos Ramírez para Pizarro Mueve Pizarro Bartichotto Milojevic Tocando para Vasilevic Vasilevic En el medio campo Naydowski Por derecha Radinovic Se va a juntar Con Zavicevic Radinovic Zavicevic El cruce De Garrido Intenta Colo Colo Cuarenta y dos minutos Se van a cumplir Qué buen pase De Patro Yáñez Por la derecha Marcelo Bartichotto Buena opción Para Colo Colo Ahora llega El centro Rubén Martínez Para el medio No alcanzó Qué buen pase De Patricio Yáñez Naydowski Vilche se quedó En la marca Recuperación Recuperación De Miguel Ramírez Javier Margas Lanzamiento Lateral Velodevic Se queja Radinovic Se queja para demorar El juego Porque queda muy poco Para que termine El primer tiempo Precisamente Cuarenta y tres minutos Morón Lizardo Garrido Jaime Pizarro Rubén Martínez Garrido ¿Qué pasó allí? Antes hubo un silbato A Miguel Ramírez Reclama Reclama Morón Y el juez Ha sido Tremendamente Permisivo Muestra tarjeta amarilla A Miguel Ramírez A Miguel Ramírez De Savicevich Al jugador De Colo Colo Miguel Ramírez Ya le había promenado Un gol Un codazo muy cerquita ¿Se acuerda De Milton Que no cobró En esa repetición Perdón Carlos Después ya no está mirando La otra jugada Que también es con infracción A Bartichotto Sino que ya detectó La agresión De Savicevich Va por la derecha Mendoza Se le aclara En parte El panorama A Colo Colo De bien aclararse Sale el conductor Del equipo Morolau El hombre más importante De la grabación Había una gran discusión De Rubén Martínez Al ladito abajo De la pantalla Con el marcador Pocos iban a entender ¿No? Pizarro Está con 10 jugadores Estrella Roja Fue expulsado Dranjans Avicevich Lanzamiento libre Para Colo Colo El partido En su primera etapa Va a finalizar Megavisión Vía satélite De Tokio Martichotto Pizarro Mendoza Marca de Yugovic Mendoza Yáñez Lanzamiento Para el Estrella Roja Van 10 faltas Señor Le dice Yáñez Prepara el lanzamiento Mendoza 46 minutos Por cumplirse Mueve Pizarro Mendoza Patricio Yáñez Finalizan Los primeros 45 minutos Marcador Estrella Roja De Yugoslavia 1 1 Colo Colo 0 En el minuto 19 Yugo Autor de la conquista Y fue expulsado En el minuto 43 Gran emoción Y con gran alegría Esperando este desenlace De 45 minutos De 45 minutos Y ojalá podamos Celebrar Todos En este En esta noche Madrugada de domingo No hay cambio sin Colo Colo Todavía Vimos a Salvatierra Justamente el hombre Que iniciaba la jugada De Colo Colo Por el sector izquierdo Despeja Milosevic Dirige Don Lisberger La Salvatierra En la cancha Hasta el momento No hay cambios Juega Estrella Roja Lanzamiento Que va a tomar Radinovic Por la derecha A la entrada Ratkovic Gabriel Mendoza En la salida Mendoza Patricio Yáñez Infracción La falta reiterada En medio campo Que corta justamente La jugada De los hombres Cuando tratan De irse En contragolpe Y pillar a la defensa En mal tiempo Velodedich El autor De la infracción A Patricio Yáñez Con 10 jugadores Estrella Roja Fue pulsado En el minuto 43 Zavicevic Por agresión A Miguel Ramírez No, no debe de responder A la agresión Colo Colo Allí va y tarjeta Amarilla Es la segunda Para el equipo De Estrella Roja Y Jailovich Con tarjeta Amarilla Popovich Sugazmente en pantalla Lanzamiento libre Para Colo Colo Va Pizarro Rechazo De Velodedich Pizarro Marcelo Bartichotto Intentaba Le pegó mal Miguel Ramírez Salida En velocidad Para Estrella Roja Tosich En el fondo Sacará Morón Para el equipo chileno Ante la aparición De Yugovic En pantalla Autor del gol Del compromiso Lizardo Garrido Con ese problema Se va a encontrar Colo Colo Que se cierra Muy atrás Estrella Roja Y va a contragolpear En forma Rapidísima Yáñez Patricio Yáñez Y la tarjeta amarilla Para quien ahora La tarjeta amarilla Es Para Radinovich Intenta nuevamente Yáñez Que bien lo hizo Se le acabó la cancha La pelota salió Ahora el árbitro salió Con mucho criterio Dos infracción Y dos amarillas Dele usted el palo al gato Con el nuevo juego Gato Millonario De Lotería En los vigésimos O solitos En los nuevos Gato Boletos Doblemente instantáneos Una entrada espectacular De Patricio Yáñez Como demora allí El arquero Miloyevich Con diez jugadores Estrella Roja Aunque está en ventaja Por un gol a cero Diecinueve minutos Primer tiempo Yugovic Cuatro minutos Intentaba Ramírez Estosich La marca De Pizarro por la derecha Raskovic Se la va a jugar Morón Con seguridad Hubo carga allí al arquero Y el remate Sobre el travesaño De Páncev Marcador 1-0 Vemos La jugada Se le escapó La pelota a Morón Hay que rectificar Ante la entrada De Yugo De Yugo Que hermoso estadio Que hermoso estadio Decidió llegar con el marcador De 1-0 a final Pero Colo Colo Tiene todos estos 40 minutos Para revertir esa situación Con un hombre más Y jugando bien Por el sector derecho Jardinovich En el centro En el centro Pelodevich Milodevich De cualquier manera Yo tendría que haber Fortalecido un poco más El contra-ataque Yo creo que ya Las precauciones Defensivas Están un poco de más Se va perdiendo Y el rival Está con un hombre medio Sin embargo Es peligroso Estrella Roja Morón No pudo pasar Mendoza Intenta desde abajo Ahora Dejó atrás Angelovic Jaime Pizarro La oportunidad por la izquierda Llegaba bien Al contacto Con el balón El jugador Salvatierra En Colo Colo Agustín Salvatierra Vive cada momento Del partido Junto al gran sabor De Coca-Cola Mendojevic En el despeje Megavisión En directo Vía satélite Recuerde que El próximo día Jueves Estaremos Desde la cuarta región Para el partido Coquimbo-Colo-Colo Allí están Los chilenos Esforzados E incluso Han llegado Desde Australia A ver este compromiso Siete minutos Uno a cero La cuenta Están a seis horas De Australia De ser chileno Por eso fueron Más de 500 Creo que llegaron Para Motivar E incentivar Y evitar Por el cuadro popular Lizardo Garrido Se asiente Por el excelente Sonido ambiente Pero llega Desde Tokio El apoyo A Colo-Colo Pelodevic Camiseta Tres Muy marcado Patricio Yáñez Mendoza Martichotto Mendoza Hubo mano Persigue Patricio Yáñez Por la izquierda Mihailovic Intenta nuevamente Rubén Martínez Juega en el fondo Estrella Roja Está demorando En cada reinicio De juego El equipo Yugoslavo Padrino Milojevic Milojevic Lanzamiento Lanzamiento De costado Para Estrella Roja Miguel Ramírez En pantalla Hugo Rubio Haciendo el calentamiento Grisardo 9 minutos El equipo Colo-Colino Se va arriba Colo-Colo Jaime Pizarro Por el medio Pide Bartichotto Pizarro El centro Esperaba Rubén Martínez Cabezazo de Velodevic Dominio De Colo-Colo Intenta Salvatierra Salvatierra El centro viene Al piso Milojevic Radinovic En el despeje Por los dos costados Primero Mendoza Y ahora Salvatierra Veniendo a la cancha Para el ingreso Y crear peligro En el arte Estrella Roja De haber empate En los 90 minutos Se jugarán dos tiempos Complementarios De 15 Luego definición En lanzamientos penales La preocupación Crece en Pocovic Lanzamiento libre Y ya bajo Radinovic Garrido En ese sector Se esmera Se desdobla Mendoza Obsérvenlo Vasilevic Stosic Sale nuevamente Mendoza Apura para el lanzamiento De costado 11 minutos Del segundo tiempo Vilches con Pizarro Bajaime Pizarro Cayo Patricio Yañez Lanzamiento Para Colo Colo En territorio De Estrella Roja Lanzamiento De Pizarro Para Miguel Ramírez Ramírez Yañez Yañez Se le escapó el balón Era buena la idea Muy buena jugada Buscando la raya del fondo Yo creo que por ahí Puede estar La solución De cualquier manera Yo veo muy desequilibrado A Colo Colo De lo que es el franco Derecho Y el izquierdo Por ahí Tanto Yañez Como Mendoza Generan un volumen Ofensivo Que no se compensa Ni por el medio Y mucho menos Por el sector izquierdo Que no le pasen goles Un Lava 92 Es la mejor inversión Hugo Miguel Ramírez Para Lizardo Garrido Llegamos a los 12 minutos Del segundo periodo Es la Intercontinental Transmite Megavisión Vía satélite En directo Desde Tokio, Japón Intenta Colo Colo Mendoza Por la derecha Rubén Martínez Despeje De Yugo Vich Lanzamiento lateral Para Colo Colo Instrucciones De Mirko Yossi Mientras El cambio va a ser De Hugo Rubio Tal vez Por Salvatierra No va Por el momento La opción De Luis Pérez Salvatierra Marca de Salvatierra Nagidovski Stosich Pizarro Particioto Yáñez Velodevich Ratkovic Vilches Vilches en la marca Peligro Clavó oportunamente Vilches Resiste el peligro Y hay gol De Estrella Roja Gol de Estrella Roja Repite Yugo Vich Para el equipo Yugo Slavo En 14 minutos Del segundo tiempo Otra vez Yugo Vich Para Estrella Roja Dos Colo Colo Cero Tocaron mucho Tocaron y tocaron El reflejo En las imágenes La tranquilidad De Popovich Y la amargura De Mirko Józic La decepción Estuvo a punto De quedarse Con la pelota allí Primero el arquero Y posteriormente El defensa de Colo Colo Héctor Vega Yo creo que hubo Una dosis De casualidad Digamos de fortuna En esa jugada Que indudablemente Algunos errores De la defensa De Colo Colo Que no supo Anticipar Pero hubo fortuna también Porque le digo Allí en el cruce De Margas La pelota pudo haber Rebotado Carlos Para cualquier lado Y fue a caer justo En uno de los más peligrosos Insiste Colo Colo Yáñez Dos a cero la cuenta Quince minutos Carlos Caselli El problema Que habíamos dicho anteriormente Cuando se van por la punta De la espalda De Salvatierra Para Bartichotto Bartichotto El centro Puede venir para Colo Colo Rubén Martínez La puso Arriba el arquero Milojevic Qué buena la jugada De Rubén Martínez Se la puso de Globito Pero Milojevic Controló Veamos el pase De Bartichotto Nuevamente Semi amortiguación Hizo lo que tenía que hacer Porque ya iba a ser Marcado Rubén Martínez Se quedó muy arriba Dieciséis minutos Ingresará Hugo Rubio Por Rubén Martínez Por Rubén Martínez Se va Rubén Martínez El cambio se produce En los dieciséis minutos Hugo Rubio Hugo Rubio Camiseta Dieciséis Al campo de juego Pero David Ahí está El recién Ingresado En Colo Colo Está cayendo Por cero Dos Sacó Para Bartichotto Vilches Intentando con Ramírez Apura Patricio Yáñez Corner Lanzamiento de esquina Para Colo Colo Va a ser Patricio Yáñez Se quedó corto Rubio Yáñez Yáñez Esto es lo más difícil Patricio Yáñez La pelota Se va fuera Nuevo tiro de esquina Para el equipo chileno Diecisiete minutos Dos a cero la cuenta Ya se jugó El lanzamiento de esquina Entraba Jaime Pizarro Infracción Centro No capitalizó allí Ninguno de los cuatro hombres Que estaban en el área Aprecie todo lo bueno De un buen vino Tómelo justo 120 de Santa Rita Se sacaron al goleador Rubio Martínez Con lo cual no se quedan Sin goleadores innatos Porque los hombres Que tiene ahí Como Hugo Rubio Por ejemplo Marcelo Pablo Bartichotto O Patricio Yáñez Son hombres creadores de gol Pero no son goleadores Son hombres que estén muy cerquitos Rodando el área pequeña Para lograr conectar Por ejemplo Este centro de Jaime Pizarro Sacó Vasilevi Lanzamiento lateral Llegamos al minuto dieciocho Davroski Ahí está precisamente El hombre que hace goles también Buscando tal vez El voleo aéreo El cabezazo De Davroski Segundo cambio para Colo Colo Se va a producir Es lo que va a pasar A buscar Colo Colo El centro de aéreo Para el cabezazo De Ricardo María Mavroski En muchas oportunidades Le ha dado a Colo Colo Esa arma tan importante Para lograr abrir Las defensas contrarias Pero Entre equipos europeos Es más complicado Salta tierra Salta tierra Pizarro Marca Salta tierra Pizarro Solitaria Le ha dado a la presencia de la presencia de la presencia de los jugadores Primera intervención a fondo de Hugo Rubio, por cumplirse los 20 minutos del segundo tiempo. Con goles a los 19 del primer tiempo y 14 del segundo, de Yugo Vich, está venciendo Estrella Roja en la final de la Intercontinental al bicampeón chileno Colo Colo. Un cambio por Salvatierro. Varkovic, Pizarro, Mendoza, Gabriel Mendoza. Varkovic va a ingresar en los 20 minutos del periodo de complemento. A estadio lleno, se está jugando a la final de la Intercontinental. Está llegando a través de Megavisión. Agustín Salvatierra abandona el campo y dejará así el cupo para Ricardo Mariano Davoros. Nos quedamos con la ilusión de ver a un lucho peor frente a un equipo europeo, pero Ricardo Mariano Davoros que tendrá y entrará a darle otra fisonomía y otra variante a Colo Colo. Hugo Rubio, falta, lo tomaron de la camiseta. Juega Colo Colo en lanzamiento libre. 21 minutos. Rubio. Mendoza. Patricio Yañez. Yañez. Hay lanzamiento lateral para el cuadro chileno. Allí está el expulsado Zavisevich. ¿Qué pone el problema para que un expulsado esté en la banda? Se da cuenta no debería estar. Correcto. Castrol en lubricantes de los mejores. Lanzamiento que beneficia a Estrella Roja. Salida de Colo Colo. Celebra mucho todos los chiches en Tokio, ¿no? Todas las jugadas. Que también se celebra en Sudamérica. La Roja ya tocó. Para que juegue. Patricio Yañez. Con Mendoza. Rubio. Rechazó a clase Vuelo Débil. Vill. Vilches. Margas. Margas. Pizarro. Con Vilches. Patricio Yañez Yañez Rubio Rubio Dabroski Primero el arquero Milojevic Ahí, lanzamiento de esquina Para el campeón chileno, Colo Colo Por el sector de derecha va a venir el tiro Libre de esquina Rubio, Hugo Rubio Vasilevich en el despeje Se esmeraba Miguel Ramírez, hay mano Lanzamiento libre Reclama Páncer Rubio Al centro, buscando a Dabroski Dabroski, Yañez Se la puso abajo al arquero Muy suave La mejor oportunidad indiscutiblemente Para el equipo de Colo Colo en esta La segunda etapa Bajó bien y entregó mejor Dabroski Y Patricio Yañez Con falta de resolución En el área No pudo capitalizar No pudo convertir Carlos Caselli Se ha reiterado un poco Lo que usted hizo durante largo tiempo El pelotazo Hugo Rubio La peina Pato Yañez Para Dabroski Se la devuelve de primera Muy bien La dejó solo Un pato que no Tiene la gran virtud De definir bien Se está creando opciones Colo Colo 24 minutos Merece mucho más Colo Colo Me suena tremendamente injusto el resultado Aceptando que Estrella Roja juega Muy bien Juega bien A lo que sabe hacer Fue una pena Que esa circunstancia Haya quedado A ser un hombre Que tiene muchas virtudes Pero una de esas virtudes No es justamente La de Saber de Junín Como es el Patollón Patollón es un creador Un abastecedor De situación de la vida Ese era Yugo Vichelocor De los dos goles Estriba por el centro Héctor Infracción Alizardo Garrido Hay lanzamiento libre Para Colo Colo Ya juega Pizarro por la izquierda Rubio Dabroski Milojevic primero Dos a cero Restan 20 minutos Va a sacar Lizardo Garrido Yáñez Patricio Yáñez Miguel Ramírez Hugo Rubio Rubio Dabroski Lo anticipa Belodevi Despeje de Yugo Vichelocor Se adelanta Lizardo Garrido Intenta Colo Colo El toque de primera Era para Dabroski Para sonreírle al triunfo Hay que usar el nuevo Pepsodent E Sale Pasilevic Sale Pasilevic Radinovic Mucha facilidad Para ese remate De Pancev Morón Morón Desde el fondo Rodinovic Habilitando En este Disparo recto A Morón Seguimos en directo Dos a cero la cuenta El jueves A las 21 horas Megavisión Desde la cuarta región Transmite el partido Coquimbo Colo 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 puede coronarse Tricampeón O Coquimbo puede asegurar Su paso a Copa Libertadores De América Atención Barrubio Marcapizarro En el medio Mikhailovich La entrada Con velocidad Peligrosa En el minuto 28 Llega el tercer gol Dos toques Mikhailovich La cruza Por el sector derecho Para que Pancev Liquide a nuestro entender El partido Tres a cero El marcador En el minuto 27 Pancev Para el equipo De Estrella Roja Que velocidad De la salida Héctor Vega Muy buena La jugada Contra Fácil Clásico En el minuto Frente a una defensa Muy mal parada Cuando arranca la jugada Hay tres defensores De Colo Colo Agrupados Juntos Como marcándose uno a otro Y generando esos Tremendos espacios Que son letales Que son letales Para un equipo Como este De Estrella Roja Ha logrado Dos goles Con un hombre menos De la importancia De Sabi Sevic Lo que es un mérito Mirándolo bajo la otra Perspectiva Para el equipo De Estrella Roja Porque al frente No tiene cualquier equipo Tiene a Colo Colo Que ha entregado todo Pese al magro resultado Al mal resultado Desgraciadamente No pudimos ver El tercer gol Me quedan algunas dudas Porque el paso Fue hacia adelante Y mereciera ser Que está en una posición Opsani Ahí se ve a Sabi Claro Lo echaron a la A la tribuna ¿Puede escuchar? Sí Señoras y señores Veintinueve minutos Por la izquierda El centro Viene muy desde atrás Pance Y allí va La celebración De la banca Y ahí hicieron salir A Sabi Sabi Expulsado en el minuto 43 Del primer periodo Tres a cero Ahora estaba adelantado Pance Pilsener Cristal La única que apaga Toda la sed Jaime Pizarro Patricio Yañez Yáñez Marcelo Barticciotto Lanzamiento libre Treinta minutos Treinta minutos Veremos a Milojevic Veremos a Milojeva Veremos a Milojeva en acción Garrido Mendoza Buen toque de Patricio Yañez Despeje de Vasilevic Despeje de Vasilevic Mendoza 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 Particciotto Mendoza Dabrowski Fuera la cabeza Fuera La Semi-amortiguación o amortiguación Carlos Caselli Era para una paloma espectacular Pero hay que estar ahí Muy buena la jugada de Mendoza Que está jugando muy bien Estos minutos Para crear y complicar problemas En Arco Estrella Roja Y por ahí entró Ricardo Manuel Dabrowski Que lo mejor que tiene es el cabezazo Pero quiso Matarla de pecho Para después pegarle Se la arrancó un poco Mendoza Barticciotto Mendoza La quiso matar de pecho Por eso hay que tener un almohada Y un resorte Claro Pensé que el cabezazo Era espectacular Ahí de amargura La amargura lógica De Mirko Yossi Y de toda la banca De Colo-Colo Amargura que también De excepción Que trasciende Los 23.500 kilómetros Que separan Tokio De Santiago ¿No? En esta Frustrante Presentación Le pido a Hugo Rubio Que Descuente el tiempo Estrella Roja Se rehabilita con este resultado En la internacional Venía de perder por 1-0 Ante el Manchester Por 2-0 Ante la Sampdoria El jueves Va A Gelserkinche En Alemania Para enfrentar al Anderlecht Y después tendrá que jugar Ante el Panathinaikos Patricio Yáñez En acción Yáñez Con Hugo Rubio Rubio Se preparaba Para la Chilenita Cuando Desde atrás Vasilevich Vasilevich Le robó el balón Hay lanzamiento Para Colo-Colo Señoras y señores 33 minutos Observen ustedes Viene al centro Rechazo De Yugo Vich Abrovsky Entra Yáñez Recuperación De Miloyevich Que ha estado Impecable Lanzamiento Lateral Para Colo-Colo Para atender A su compañero Debe atender El tiempo De suplemento Con especial atención El juez Rodriis Berger Fuji Super tecnología Super calidad Super Fuji color Más allá De sus Impurezas técnicas Indudablemente Gabrovsky Fue un aporte Una preocupación Por lo menos Para el fondo Y su ingreso Generó Tres o cuatro Circunstancias O situaciones de gol Que no se supieron Cristalizar Pero que insisto Sirvieron para Generar en ese centro De ataque Que como decía Carlos En el primer tiempo Estaba vacío Una preocupación Que generó para los Yugoslavos Problemas Que no siempre Han conseguido Resolver Con facilidad Mendoza Que buena presentación De Mendoza Con que garra Con que temple Se ha entregado Posición de adelanto A Marcelo Bartichotto Lanzamiento libre Para Estrella Roja Restan diez minutos Para que finalice el partido Pobich Yo no jugaría Pobich Nunca con el técnico De Yugoslavio Usted no sabe Si va ganando O va perdiendo Ha tenido la misma El mismo gesto Durante todo el partido La misma cara Pizarro Marcelo Bartichotto Bartichotto La pelota salió Lanzamiento de esquina O saque de fondo Saque de fondo Solamente Cobró el juez del partido Rutgers y Berger Duele decirlo Pero el marcador Está tres a cero Para Estrella Roja Treinta y seis minutos Es Megavisión Vía satélite Desde El Estadio Nacional Olímpico De Tokio Les recordamos Que mañana A las dieciséis Treinta horas Estaremos con la repetición De este compromiso Y por la noche Pavarotti El jueves próximo Coro-Colo Coquimbo Treinta y siete minutos Es Cosic Es Cosic Pilches Pilches Pizarro Bartichotto 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 Opción para Colo-Colo Bartichotto Rubio El Garrido Lanzamiento lateral Fue buena la jugada Pero allí Sorprendió mal ubicado A Hugo Rubio Que no pudo resolver Le llegó muy encima La pelota Pero hay un detalle Que conviene Subrayar Dentro de las reflexiones Que deja este partido Todos los ataques Peligrosos Y yo diría Los tres goles Estrella Roja Todos vinieron A espalda de Mendoza Yo creo que Mendoza Jugando como jugó Debió tener Ahí está Otra vez Por ese sector Alguien que lo pudo Nunca asistió Qué peligroso Lo que hizo Panzer Tendrían que ser mellizos Uno que Que cuide Y el otro que vaya Martichotto Salida de Maitowski Ramírez Miguel Ramírez Rubio Martichotto Patricio Yañas Qué buen pase Para Rubio Insiste Martichotto Se esmera Colocodo Se ha entregado Entero Señoras y señores Se van a cumplir Cuarenta minutos De este El segundo tiempo Colocodo Está perdiendo La Intercontinental Por tres goles a cero Esta es la Duodécima versión Desde que se está jugando El Tokio La trigésima segunda Desde 1960 Insistía Colocodo Y abajo Se encontró Con Milo Yevich Javier Margas Mendoza No alcanzó a contactar Patricio Yañas Tener a lanzamiento Lateral Para El equipo Yugoslavo Lo grave para Colocodo es que la historia Registra El resultado Y no El desarrollo Del partido Y este El resultado Es mucho más Expresivo Que lo que fue El partido Encierto Fue Fue ya Reformante En cuanto a lo que Fue el jueves Fáncer Que cerca estuvo allí En ese remate El jugador Radinovich Ha perdido las marcas Para la Ahí es donde más Le ha dolido a Colocodo Durante todo el partido En esa zona 41 minutos Restan 4 Y habrá finalizado La Intercontinental De Lodevich Sigue Vilches Hay falta de Dabrowski Lanzamiento libre Lanzamiento libre Que va a tomar Vasilevich Lanzamiento libre Que recibe de inmediato Jaime Pizarro 42 minutos Hugo Rubio Para Patricio Yáñez Yáñez Rubio Yáñez Rubio Qué poca fortuna Ha tenido Además Colocodo Astrella Roja Independiente De la superioridad Evidente Que ha demostrado En especial En este segundo tiempo Donde no ha golpeado Ha estado con un hombre menos Y ha conseguido dos goles Le ha salido lo que le tiene que salir Y a Colocolo Le ha faltado Esa pizca de suerte No nos olvidemos que Estrella Roja Hablandó Primero con la cola Después de su guerra Le significó un hombre menos Pero fue muy permisivo El acto De los primeros 15 minutos Y esto no es justificación Para el resultado Porque demuestra Ser un tremendo Equipo Estrella Roja Llegamos al minuto 43 Vilches Con Jaime Pizarro Hugo Rubio Jaime Pizarro Rubio Dabroski Entraba Fuera cualquier complicación Dice Milojevic Pero no ha dado tiro de esquina Al juez del partido O sí No Saca en el fondo Estrella Roja Un minuto Y habrá finalizado El tiempo reglamentario Y se empezarán a jugar Los descuentos Mañana a las 22 horas Luciano Pavarotti En Megavisión El jueves 21 horas Desde la cuarta región Coquimbo Colocolo Qué buena jugada Se equivocó nuevamente A Miguel Ramírez Masilevic En el despeje Lanzamiento lateral Marcaba Luis Vilches Eduardo Vilches Digo Va ganando 3 a 0 Popovich Se preocupa Como si fuera 0 a 0 Ahora no 45 minutos Para que finalice 45 segundos Para que finalice El partido 3 a 0 El marcador Y se va a proclamar Campeón De la intercontinental Estrella Roja Garrido Garrido Lizardo Garrido Yáñez Pizarro Mendoza Mendoza Yáñez Para perder la intercontinental Hay que llegar a jugarla A disputarla Insiste Bartichotto La salida estupenda Atrás En defensa De Belodevi Por el cuanto derecho Radinovic 90 minutos cumplidos Se está jugando Tiempo de complemento Colocolo Insiste Nada parece indicar Que fuera 0 a 3 El marcador Porque busca realmente Con ansias El descuento Que no llega Y que tal vez no llegue Porque el partido Debe de finalizar Nuevamente Se va arriba Gabriel Mendoza Lo ha dejado Todo Colocolo Sin fortuna Rubio Sacará en el fondo Estrella Roja 46 Reloj en mano Yá está Yugovic A acuerdo de los dos primeros goles Del partido A los 19 Y 14 Primer y segundo tiempo Respectivamente También un pequeño grupo De Yugo Slavo Partido por finalizar Persigue Eduardo Milches Por el centro Páncer El remate abajo De Radcovich Pizarro Roslinterger es el juez del partido Partichotto Carga Colocolo Y el partido finaliza Señoras y señores Ha terminado este partido Por el título Mundial de clubes La Intercontinental Colocolo Bicampeón chileno Y virtual Tricampeón del fútbol nacional Campeón de Copa Libertadores de América Ha perdido Por tres goles a cero En Tokio La ceremonia El protocolo Y los Máximos ejecutivos De la De la empresa organizadora Para entregar Los premios La Intercontinental La Copa Del partido Yugoslavia Colocolo Una alegría Una tremenda satisfacción Para el pueblo Yugoslavo Que tanto Ha sufrido En este